Secretaria, le pido verifique el quórum para reanudar la sesión. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Presente. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Rafael Hernández Danco. Presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. En tal virtud, existe el quórum para reanudar los trabajos, siendo la una de la mañana con 28 minutos del día 16 de diciembre de 2020. Le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. Se instala la presente reunión. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Ya van a intervenir ustedes, creo, ¿no? Primero, les concedemos el uso de la voz a la unidad técnica jurídica para que hagan las precisiones al respecto. ¿Cómo quedaría? Sí, diputado, es importante que aprueben las modificaciones en lo particular de este proyecto. Y si bien se mencionaron anteriormente, me permitiré dar lectura nuevamente para la aprobación respectiva. En el artículo 1 se hacen ajustes a las denominaciones de los impuestos atendiendo las establecidas en la Ley de Hacienda al Estado, la Ley del Impuesto sobre Nóminas, la Ley a las Erogaciones en Juegos y Concursos y a la Ley del Impuesto al Hospedaje. En este numeral se sugiere que en la tabla de ingresos en apego al clasificador del Consejo Nacional de Harmonización Contable se prevean de manera separada el rubro, el tipo y la clase, eliminando los subtítulos que se encuentran duplicados, así como eliminar las clases que ya se encuentran derogadas acorde a este clasificador. En el rubro 1, tipo 1, impuestos sobre los ingresos, debe realizarse un ajuste en virtud de que hay una diferencia de un peso. Y en el rubro 6, aprovechamientos del tipo 72 en la clase 1, explotación de bienes muebles e inmuebles, es necesario prever una disminución de las proyecciones de ingresos por un monto de 225 millones, ello en virtud de la modificación en lo particular que se realizó en el dictamen de reforma a la Ley de Hacienda del Estado, que establece la entrada en vigor del artículo 74 bis hasta el 1 de abril del 2021, lo cual representa un 25 por ciento de la disminución de la recaudación de este aprovechamiento. Y virtud de estas dos modificaciones que implican diferencias en los montos de proyección, debe hacerse el ajuste total de los ingresos, quedando estos en 33 mil 860 millones, 864 mil 890 pesos. Y en consecuencia, hacer estas modificaciones dentro de las proyecciones de los formatos 7A y 7C. En el rubro 8, es incorporar el monto que corresponde a participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. En el artículo 4, es necesario precisar que la administración de las contribuciones a favor del municipio, que en su caso realice la Secretaría de Finanzas y Planeación, de acuerdo a los convenios correspondientes, será de acuerdo a los impuestos patrimoniales y los derechos. En cuanto hacia las disposiciones transitorias, este se propone suprimir el enunciado de la previa publicación, por ser innecesaria tal mención, y dentro del artículo 3º de esta iniciativa, hacer la referencia de este numeral, en específico en el párrafo 2º de la fracción 5ª. Y el segundo transitorio, se sugiere invertir su orden para quedar como la última disposición transitoria. Es cuanto de mi parte. Gracias. ¿Alguna observación o comentario, secretaria? Quisiera agregar. Estamos completos. Totalmente. Bien, le pido, diputada secretaria, someta a votación, en caso de que no hubiera ninguna otra intervención, que someta a votación las modificaciones presentadas por el área técnica jurídica. Se somete a votación las modificaciones presentadas. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputado Presidente, le informo que las propuestas pasaron por unanimidad. En tal virtud se declaran aprobadas, por lo que le pido, si no hay ninguna observación, que se someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Diputado. Perdón, la votación del dictamen presentado. Que me lo pasen. Someta a votación la aprobación del dictamen presentado, diputada secretaria. Pero tengo que hablar, ¿no? Sí. De la lectura. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021. Y son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas en el presente dictamen. Centro Internacional de Negocios y Convenciones de la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, designado recinto oficial distinto de la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 16 días del mes de diciembre del año 2020. ¿Algún comentario o observación al respecto? De no ser así, someta a aprobación el dictamen presentado. Se somete a votación el dictamen presentado. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Diputado Presidente, le informo que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad. El dictamen ha sido aprobado, por lo tanto, le pido, diputada secretaria, procedamos a la firma del mismo y continuemos con el siguiente punto del orden del día, que sería, una vez que quede concluido el tema del presupuesto de egresos del Poder Legislativo, incluyéndolo al paquete de egresos que tenemos pendiente de someter a consideración, por lo tanto, mandamos un receso en lo que concluimos con el tema de egresos.